Por hechos, hasta cinco minutos, Senado. Es un debate importante para el país y es un tema que no tiene ocho ni quince días discutiéndose. En la Cámara de Diputados hay varias iniciativas, una del presidente de la Comisión de Paz, dos puntos constitucionales sobre este tema. Otra por algunos legisladores en lo particular, porque ha habido el agravio por muchos legisladores sobre la actuación que ha tenido la Corte, el Poder Judicial Federal, sobre todo cuando ha actuado como un bloque de contención, ha actuado como parte de un bloque para tratar de echar abajo las reformas que se han hecho para ir transformando y lograr cambiar este país para que ya realmente haya justicia para todos y para que las leyes que tienen efectos generales se puedan llevar a cabo y no sean afectadas por una suspensión provisional cuando no hay un tema de fondo, cuando a través de una suspensión provisional suspenden una ley que es de efectos generales. Ese es el problema fundamental. Cuando la autoridad jurisdiccional de amparo se le atribuyen facultades amplísimas de discrecionalidad para la concesión de la suspensión sin que justifique su necesidad y proporcionalidad contraviniendo aquellos casos que de manera expresa la ley reglamentaria estima que causen perjuicio al interés social o contravienen disposiciones de orden público. Esto es muy importante. En este sentido es que me parece que tenemos que tener claridad que debemos de contribuir a que haya una correcta interpretación del artículo 107, fracción décima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los numerales 128, 129 y 138 de la ley de amparo, por lo que nos debe llevar a considerar que la suspensión del acto reclamado bajo ningún motivo debe afectar el interés social ni contravenir disposiciones de orden público, lo cual es justamente lo que se pretende lograr con la reforma que el día de hoy estamos debatiendo e impulsando. No se trata de dejar de proteger los derechos humanos de los ciudadanos, no se trata de dejar de defender de que el amparo ayude y proteja el interés de los individuos que se sienten afectados por un acto de autoridad. Se trata fundamentalmente de proteger no nada más el interés social, el interés individual, sino el interés social de amplios sectores de la sociedad, que es a lo que protegen las leyes y que a través de un acto y de una suspensión particular se busca generar una suspensión que afecte un interés social de amplios sectores de la sociedad. Con esta reforma pretendemos que deje de darse un acto arbitrario y discrecional que los órganos jurisdiccionales de amparo, quienes tienen el deber como toda autoridad de sujetarse al texto constitucional y conducirse bajo el principio de seguridad y certeza jurídica sin que ello obste para dejar el estado de indefensión a las personas que vean afectadas sus derechos humanos con una norma general o un acto de autoridad que atente contra el texto constitucional. Resulta trascendental que en el artículo 107 constitucional se advierte de manera clara y evidente que la intención del constituyente para que sea el legislador federal quien establezca los casos en que procede o no conceder la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo. Por eso hoy estamos recurriendo a hacer esta modificación para precisamente acotar ese manejo discrecional que han tenido jueces para tratar de suspender leyes que llevan todo un proceso legislativo y llevan todo un proceso de legitimidad y de legalidad para hacerse realidad. Sin embargo, la facultad concedida al legislador ordinario no puede constituirse en un abuso normativo que faculte a los jueces con una potestad discrecional como la que hoy en día se contiene en el último párrafo del artículo 129 de la ley de amparo. Por ello se pretende eliminar la posibilidad de que un juez de manera arbitraria ejerza su discrecionalidad con respecto de los supuestos previstos de manera expresa en este precepto, que buscan evitar el dictado de las resoluciones que lastimen la sensibilidad social y vayan contrarias al orden público. Por eso, a través de la modulación del principio de relatividad que se podrá lograr una interpretación debida a la norma, haciendo que sea más clara y expresa, haciendo que haya una debida protección de los derechos humanos, evitando la discrecionalidad y el abuso mediante el juicio de amparo. Por eso, Morena y los compañeros que aquí estamos, muchos de ellos aliados a estas fuerzas políticas, a las fuerzas políticas de la Cuarta Transformación, sostenemos y planteamos que es muy importante esta reforma para acotar un manejo discrecional y arbitrario que han tenido los jueces para echar abajo normas y leyes que este Poder Legislativo ha hecho realidad. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra al senador Germán Martínez.